También puedes vernos a través de Facebook y en Facebook también hacernos tus preguntas aquí en Íntimamente con Roberta, donde bueno, como todos los días, tenemos diferentes temas. Hoy es lunes de salud y vamos a estar platicando de algo interesante para poner en práctica en torno a tu salud y que pues puedas estar mucho mejor. Por favor, recuerda que estamos en cualquier momento recibiendo tus llamadas y también tus preguntas y todos los días siempre iniciamos. Bueno, ya estamos casi en las últimas semanas del año. ¿Qué tal te fue con estos días de compras? Entraste en la onda de las compras compulsivas de viernes negro y luego hoy es ciberlunes, ¿no? Entonces hoy también hay muchas ofertas, aunque claro, estas ofertas son a través de internet. ¿Qué tanto es que entraste en esta corriente, no? Ya es una costumbre de muchísimos años. Todos los que vivimos en la zona fronteriza sabemos que este fin de semana, pues sí hay descuentos. De verdad es que yo amo mucho México, pero bueno. El buen fin de México no se compara para nada con lo que es realmente las ofertas que tienen en Estados Unidos. Y yo quisiera saber si es que tú eres de los que aprovecha esta oportunidad o de los que dejan los regalos para último momento, que creo que somos la mayoría de la población. Platícanos acerca de esta experiencia, pero también platícanos acerca de aquellas cosas de tu vida de pareja que quisieras resolver o cambiar. Voy a iniciar platicándote un poquito acerca de aquello que todos los días compartimos para ti y que queremos que incluyas en tu vida erótica. Esto, como todos los lunes, es el Sexy Tip de la semana. Y bueno, hoy te vamos a platicar acerca de... ¿Sabías tú que los juguetes sexuales también tienen caducidad? Fíjate que sí. Es importante conocer cuáles son los materiales con los que están hechos tus juguetes. Y algo muy importante también es qué cuidado es el que les estás dando. Recuerda que aunque tenemos que lavarlos, es importante no lavarlos con ningún químico que pueda arruinar su estructura. Por eso es importante evitar los jabones con antibacterial, porque bueno, pueden romper un poco la estructura. Y bueno, no solamente resulta necesario revisar las condiciones y la caducidad de los condones, sino también las de tus juguetes. Fíjate que afortunadamente es más frecuente que se encuentre en casi todos los productos que tú compras, incluso en el champú, por supuesto en los productos que se ponen en cara, que haya la indicación de cuánto tiempo o cuál es su fecha de caducidad. Incluso en muchos de los productos te dicen, cuando tienen así como una imagen de una tapita abierta, es al cuánto tiempo de que estén abiertos los debes de desechar, ¿no? Entonces también revisa en los juguetes sexuales, porque bueno, muchos de ellos los llegamos a introducir en nuestro cuerpo. Y justo por eso es que es necesario que estén en óptimas condiciones. Entonces una vez que lo compres, antes de tirar la caja, revisa cuáles son las instrucciones de cómo lo tienes que cuidar y de si es que llega a tener fecha de caducidad. También, también aquello con lo que llegas a jugar. Y bueno, qué decir que si no son juguetes sexuales hechos precisamente para este fin, pues muchísimo más cuidado hay que tener, ¿no? Ya que podemos estar utilizando, pues, frutas, verduras, qué sé yo, algunas cuestiones comestibles y entonces hace mucho más importante cuidar su fecha de caducidad. Ese, ese es el tip de salud que tenemos para tu vida erótica hoy lunes aquí en Íntimamente con Roberta. Regresamos. Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-34-50. Hola, Facebook, ¿cómo están? Ya saben, este es un programa de radio que transmitimos todos los días con temas sobre sexualidad, sobre pareja. Y ya ahorita se me acaba de caer, sobre sexualidad y sobre pareja. Y bueno, hoy tenemos de invitada a Anabel Santellanes. Hola. Y vamos a estar hablando acerca de... ¿Cómo podemos prevenir? Prevenir y, en algunos casos, revertir la diabetes tipo 2, las personas. De eso estaremos hablando, entonces. Déjame hacer los hashtags y la información. Hola, ¿cómo estás? Hola, Frankie. Buen día. Realmente no sé por qué esta cosa es la cosa floja. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el fin de semana? Tengo la mala costumbre de masticar las semillitas, lo que hace muy complicado tomarlo, por ejemplo. ¿Qué semillitas? Es como de estas moras congeladas del Cusco. ¡Ay, qué rico! ¿Qué? Perfecto. Un hecho de almendio que se come. Está destacado. Masticar las semillas, pues. No quiero poner esto en vivo. Dejar la cámara así. 12 con 19 minutos. Continuamos con más aquí en tu espacio. Íntimamente con... 14 segundos. Y nos vamos en estos momentos a la información más actualizada. Para ti que cruzas la frontera San Isidro, 25 puertas están abiertas. Filas del lado izquierdo. Son aproximadamente 55 autos a la espera, 220 en las filas Ready Lane, 145 Sentry, 150 cruce peatonal. Talla 11 puertas, 70 automóviles en carriles regulares, 100 Ready Lane, 30 a la Sentry. Mínima la espera en el cruce peatonal. Temperatura al momento. En nuestra región Tijuana sin vivo, continúa agradable, fresco, 18 centígrados, cielos totalmente regulados. Te digo que cada rato cambia Facebook. Ahorita me cambia y ya no me deja editar cuando estoy en el programa. Buscas placer, íntimamente con Roberta. Y no le puse la información.